Si eres un buen ciudadano, entra a cívico.com slash buenciudadano y postúlate o postula Buen Ciudadano, una alianza cívico Bancolombia, con el apoyo de City TV. Hola, buenos días. Mi nombre es Héctor Hernández. María Catalina Bernal. Liliano Tálora. Y somos la junta directiva de la Asociación de Vecinos de Chico Norte, Asobechino. Nuestra zona de influencia está entre la calle 100, la avenida NQS y la autopista del norte. Y somos la puerta de entrada a la localidad de Chapinero. Este proyecto se inicia como una iniciativa de varios vecinos del sector que nos sentíamos incómodos e insatisfechos con la calidad de la zona. El proyecto se ha encargado de generar mejoras a esta zona en varias áreas. El área de seguridad, el área de infraestructura, el área de integración. Lo que buscamos es mejorar la calidad de vida, no solamente de los residentes, sino de las personas que nos visitan y de las personas que trabajan en esta zona. A partir de la labor que ha desarrollado la asociación, nos consideramos buenos ciudadanos porque hemos dado un paso más allá de quejarnos, de buscar que nos solucionen los problemas y ser parte de la solución. Somos unos vecinos voluntarios que buscamos seguir trabajando por nuestro entorno, por mejorar nuestras condiciones de vida, que nos beneficie además no solo a nosotros, sino también a todos los vecinos y a los visitantes. Y ser también buenos ciudadanos. Nosotros tenemos unas páginas donde nos pueden consultar, www.asovechino.org. Tenemos también Twitter, estamos en Twitter como Asobechino y en Facebook como Asobechino. Los invitamos a todos para que nos consulten y conozcan toda nuestra actividad y se vinculen con nosotros para que unidos hagamos mejor labor porque la unión hace la fuerza. Si eres un buen ciudadano, entra a cívico.com slash buenciudadano y postulate o postula Buen Ciudadano, una alianza cívico Bancolombia con el apoyo de City TV.